Seguimos brindando, seguimos tomando, sigue la cumbia, el sabor, la historia musical continúa con los charros de la cumbia y aquí está la voz de Pablo Enrique para decirte Me dice que soy un moedio, de verdad no soy un sentido, ya no grite y perdido, pero no sabe cuanto al cajero Yo soy más un pecadero, todo mi amor yo le he curado, y él también se corre el sentido A ti aventurero, a ti, a ti es chico que me está mirando, a ti te gusta jugar, a ti, a ti, a ti te gusta ilustrar Es riquito, es riquito, a ti, tú todo me está riendo, para su chula Yo mañana ve el dinero, recuerda que soy su ciego, me dice que soy un partido Ya veo triste y perdido Pero ya saben cuánto la quiero Yo sin nada me perdero Que todo mi amor voy a colgar Y también se corre sentido Pero no Vimos lleguando Mi amor Todas las mujeres Pero no saben cuánto la quiero Yo sin nada me perdero Que todo mi amor voy a colgar Y también se corre sentido Sígueme, sígueme, sígueme El Juancito El Juancito El Juancito El Juancito El Juancito El Juancito Así se toma, así se brinda El Juancito El Juancito El Juancito El Juancito El Juancito El Juancito Arriba El Juancito El Juancito ¡Venga, sal! ¡Buena, Johnny Fee! ¡Descubriendo infieles! ¡Ajá! ¡Oye, oye! ¡Oye, a juegos, a juegos! ¡A favor! ¡No sé cómo me dices! 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 ¡Sé tiempo, y le deseo.» ¡Yaace elуєe a tu libio! ¡Para mí es tan tormento! ¡Ven, que te necesito! ¡Ven, dame tu amor! ¡Yo sigo en el su Shayka! No te falta tu valor Yo te falta tu amor Pues sí, me falta todo Pues sí, me falta todo Sin ti, sin tu cariño, me falta todo Ven, que te necesito, ven, dame tu amor Pues yo vivo en mi soledad Yo te falta tu amor Yo te levanto, me falta tu amor Pues sí, me falta todo Pues sí, me falta todo One, two, three Qué bonito cuando uno ve la cajita de cerveza ahí No lleno, sino que se vayan acabando ya Para que puedan sacar otra cajita de cerveza Ahí está la cantina Y sobre todo que se ha tenido por una chica muy hermosa Raúl y el tigre hoy día En este escenario Compaginando, compartiendo escenario hoy día Muchísimas gracias mi querido Andy Cubas Hoy está de cumpleaños Hoy de manté largo Aunque ya se comió todito El pavo, todo se ha comido Ya no hay nada en esa mesa Pero ahora sí, cheleamos Hasta que se acabe La última botella, mi querido Raúl Claro que sí, mi tigre Tú lo has hecho hasta que se acabe La última botella de la cantina Y si se acaba, traemos más